Hola hola, estamos por aquí haciendo un delicioso pastel para la temporada otoño-invierno y vamos a empezar haciendo el bizcocho y para eso estoy colocando un tercio de taza de aceite o puede ser mantequilla derretida y tres huevos, vamos a mezclar un minuto más o menos luego voy a agregar café tibio, no caliente y para eso voy a necesitar aproximadamente unos 400 gramos de harina en este caso voy a utilizar sabor chocolate, tú puedes utilizar la de tu preferencia pero este está muy rico el de chocolate, por eso estoy utilizando en lugar de agua o leche estoy utilizando café, café tibio, no frío ni caliente, ligeramente tibio cuando ya a nosotros nos queda esta consistencia así suavecita que no está muy líquida ni muy espesa entonces estamos listos para llevarla a los moldes solamente vamos a mezclar, no necesitas batidora lo puedes hacer con un tenedor, con una palita solo que te va a costar un poco más de trabajo yo estoy haciendo muchos postres por estos días por eso estoy horneando bastante ahora mientras se hornea lo he colocado en el horno precalentado por 20 minutos por y a 350 grados Fahrenheit o 180 Celsius y lo voy a dejar aproximadamente 35-40 minutos por acá voy a mezclar esta harina para hacer un bizcochito para utilizarlo como relleno ya verá más adelante cómo lo voy a utilizar entonces esta es una harina para brownie y solamente he agregado un poquito de aceite un huevo nada más y estoy mezclando esta harina que la voy a llevar también a hornear por un corto tiempo como por unos 20 minutos porque es muy bajita la mezcla no le he agregado tanta harina y así que la vamos a dejar ahí que se hornee aproximadamente por unos 15-20 minutos igual a la misma temperatura yo te decía que estoy haciendo muchos pasteles muchos postres por eso ves muchos bizcochos pero mira este es el último que he metido ya lo saqué del horno con la magia de la edición lo dejé ahí por aproximadamente unos 20 minutos luego ya que se enfrió lo corté en trocitos y por acá estoy haciendo la chantilly bueno esta solamente he mezclado queso crema con leche condensada pero lo puedes mezclar también con azúcar glas y te va a quedar igual es más cremosito más rico con la leche condensada y también tengo por acá chantilly yo voy a utilizar las dos la crema chantilly y el queso lo he revuelto para que esté más rico la crema de queso con la crema chantilly lo que voy a hacer es armar el bizcocho digo el pastel con el bizcocho yo lo corté en partes para irle rellenando de crema si ven la crema está bastante pesada por el queso eso hace que se ponga más firme la crema chantilly la revolví con el queso y eso con la crema de queso y eso hizo que quede más firme me voy a ayudar de este arito también si no tienes el aro puedes utilizar los mismos aritos donde horneaste nada más que si no es desmontable quítale digo ponle abajo papel aluminio o algo para o papel encerado para que lo puedas despegar desmoldar más bien yo le estoy agregando un poco de mermelada aquí abajo mira el relleno es al gusto yo te muestro esta idea como yo lo voy a rellenar sin embargo tú puedes poner el relleno de tu preferencia o solamente puedes poner una capa de la misma crema chantilly con queso que es muy muy rica también yo le puse esos trocitos que hice de brownie que quedan muy muy ricos y también la la mermelada para que esté más rico más dulce lo estoy humedeciendo con lo mismo que humedecí el bizcocho se me pasaba a decirte con que humedecí el bizcocho yo hice un almíbar de de las mismas con la misma mermelada solamente mezclé un poco de de jugo de uva con la con la mermelada y eso hace que esté más más rico de ese jugo de uva bien concentrado para que te salga más rico mira el aro es muy útil por eso lo estoy utilizando cuando yo estaba desmoldando mi mi bizcocho lo que pasó fue que se me rompió al cortarlo quedó demasiado suave demasiado blandito y se me cortó y entonces por eso estoy utilizando el aro para poderlo armar si tú vas a vender el pastel no te recomiendo que hagas esto nosotros con la crema chantilly podemos armar los bizcochos los pasteles para que no se vean rotos que no se vean deformes pero si tú lo vas a vender considera que te quede bien bien firme el pastel en este caso si lo pudieras hacer porque si te fijaste era solo un pedacito pero cuando se rompen mucho no los armes con la crema chantilly porque al transportarlos y estarse moviendo se vuelven a abrir créeme y más si estás en un clima cálido y la persona que te paga te paga por calidad y hay que considerar eso y no armarlos en este caso aquí nos lo vamos a comer en casa no pasa nada mira a la primera capa le puse los trocitos del brownie pero a esta otra capa le puse nuez y como te digo estas son ideas solamente ya tú los puedes hacer en casa al gusto como tú lo quieras armar como tú lo quieras rellenar como tú lo quieras decorar y pues yo como te decía mira la parte que se me rompió ahí la voy armando porque el aro y la crema me ayudan muchísimo pero si considera eso cuando tú te dedicas a vender yo no me dedico a vender pasteles los hago para mi canal a veces los regalo a veces los consumimos en casa pero no los llevo a la iglesia también y en ocasiones si me encargan muchas veces de la iglesia o algún conocido me encarga un pastel pero si procuro eso que no sea un pastel armado corregido porque eso considero yo que por ética considerando también el esfuerzo que hacen por pagar porque tú vas a cobrar buen precio porque principalmente en estos días los materiales están muy muy caros así que para que des un buen precio también tienes que ofrecer calidad te hago esa ese consejito no pedido verdad esa recomendación me gusta humedecer los bizcochos no me gustan los bizcochos secos también en algunas ocasiones los humedezco con con café y vino tinto o cualquier vino dulce pero cuando van a cuando se va a repartir de entre niños no te recomiendo poner ni el café ni el vino porque vas a tener una bomba los pobres niños no van a hallar que hacer con la energía que les va que les va a generar así que es mejor que utilices almíbar de cerezas o simplemente leche con chocolate sale muy rico también o mezclas chispas de chocolate las derrites y le pones leche y muy rico también te queda la humedad hay quienes lo humedecen solamente con azúcar con agua azucarada o abahinillada no me gustan tanto así a mí me gusta darle un buen sabor al bizcocho el envinado es mi preferido café y vino riquísimo mira de esas pifias que comete vemos a veces ¿verdad? a mí se me pasó la parte donde lo cubrí y te estoy mostrando de otro video para que veas cómo fue que yo lo cubrí así tal cual derretí chispas de chocolate para este bizcocho que es de un diámetro de 9 pulgadas este es el bizcocho del que yo tomé esa partecita ya está en mi canal yo tomé esa parte de cómo lo cubrí porque cuando me di cuenta no tenía grabada esa partecita y así es como quedó solamente derrites a baño maría o en el microondas en un poco de agua o de café caliente vas a derretir una taza se lleva para este tamaño se lleva una taza de chispas de chocolate o un buen puñado si no tienes taza medidora un buen puñado de chispas de chocolate te las derrites en el microondas o a baño maría como yo lo estaba haciendo ahí y solamente lo vas a bañar pero antes lo tienes que llevar al congelador por una hora o bien dejarlo en el refrigerador toda la noche porque tiene que estar bien frío para que cuando tú coloques las chispas derretidas se cuajen al momento que tú las las vayas colocando nada más lo alizas un poco y ya va a quedar firme esto que estoy haciendo según yo es una canastita de frutas de esas antiguas lo que yo hice solamente si te fijaste fue mientras te comentaba lo de la cobertura fue que coloqué de los mismos trocitos para darle volumen coloqué los mismos trocitos de chocolate y luego le puse crema chantilly encima para que darle la formita es y hice esos piquitos para que realmente parezca esas canastitas en forma de conos antiguas que vemos en las fotografías o en las películas esa es la idea ese como un cuerno así donde donde se guardaba la fruta y aquí pues la fruta de tu preferencia lo que tú tengas lo que tú le quieras colocar o quizá tú digas no yo le quiero hacer otra decoración adelante puedes hacer otra decoración yo la hice así porque te puede servir para toda la temporada otoño-invierno o bien puedes cambiar esto y ponerla como más navideña también para los para las fiestas navideñas te puede servir pues así es como lo he elaborado este bizcocho desafortunadamente se me no creo que se me haya borrado más bien probablemente no lo grabé porque sí a veces ando bastante ocupada como te fijaste estaba haciendo varios bizcochos y se me puede haber pasado el momento en que estaba colocando la cobertura ya aquí arriba ya es al gusto ya tú lo vas a decorar al gusto tengo ya en mi canal el pastel de tronco si lo quieres buscar ahí tú lo que lo que ves acá arriba tú lo puedes variar lo puedes cambiar a mí me ha sobrado esta crema y ando por aquí colocándola a ver que quede con más volumen esto y para no tirarla no desperdiciarla pues así es como lo he hecho le voy a colocar azúcar glas encima a ver qué tal queda pero igual lo podemos dejar así y luego voy a cortar una rebanada para mostrarte cómo ha quedado por dentro es muy 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 rica la crema de queso te la recomiendo la crema de queso y si se te hace muy fuerte el queso puedes mezclarlo como en este caso que yo lo mezclé con la crema de chantilly y ya no te queda tan fuerte el sabor del queso crema así es como ha quedado vamos a partir una rebanada gracias si tú lo estás viendo en la sección de membresías gracias por el apoyo si lo estás viendo este video ya cuando se ha publicado gratis en el canal pues también muchas gracias por ver el video hasta el final por los comentarios por darle manita arriba me ayuda mucho cuando ustedes comentan porque eso le dice al canal que les ha gustado y empiezan a moverlo y de esa forma yo puedo obtener ingresos de los anuncios si el video no tiene manita arriba o nadie lo comenta yo no genero ningún ingreso pero aún así gracias por estar aquí y ojalá que te haya servido que te haya sido útil así es como ha quedado por dentro y créeme que yo que ya lo probé te puedo decir que está delicioso a mí me gustan los pasteles bien rellenos con mucho relleno me gusta más que el bizcocho la parte de adentro bien pues cualquier duda con confianza tú déjame comentario y yo te respondo ya sabes que tengo esa disposición solamente que a veces no lo no lo hago a tiempo pero de que te respondo te respondo